Ahí quedó. Muy casuales, ¿no? Muy casuales. No estábamos dando impresiones sin complicaciones en las HP, ¿eh? Sí, sí, sí. Tal, directamente. Gracias, Danita. Sin cables. Mira. ¿Cómo es? Mira lo que vamos a hacer. A ver. Aquí está la foto. ¿Te gustó? Me gustó. Entonces, le damos aquí, buscamos la aplicación, imprimir. Y de igual. Imprimimos. Y en un minuto está lista. Y la tienes ya para que te pongas a casa. Pues la llevo para mi casa, me encantan las fotos. Tengo mi cuarto lleno de fotos de diferentes momentos y viajes. Ako, tú eres, hablando de viajes, un verraco, un viajero, un luchador. Diez años en Europa has estado en España, en mi país. Cuéntame la motivación de irte y salir de Colombia. Siempre tuve la inquietud de conocer mundo. Siempre. Y cuando tuve la oportunidad, empecé a buscar opciones. Y la primera que me llegó fue España. Quería irme a Nueva York, quería irme a Australia y a España. Y me salió la primera fue España. Y allá, pues, hice toda mi carrera. Hiciste de todo. Cuéntame. Mesero. Ayudaste a ancianos por 120 pesetas. Eso hace... 120 mil pesetas. 120 mil. Imagínate, era un dineral aquí en Colombia. Era un trabajo muy, muy rápido. Yo tenía que llegar a las 8 de la mañana, levantaba al señor, lo ponía en la silla de ruedas, lo llevaba a la sala, lo dejaba ahí y ya me iba a poner a la casa. Ajá. Todos los días de lunes a sábado. Así. Y 120 mil pesetas en esa época me ganaba. Hiciste de todo porque incluso hasta llevaste de un mes de días en alguna oportunidad a una gira en Europa. Sí, yo trabajé en radio allá en Madrid, hice Radio Latina y entonces hicimos como una conexión para hacer esa gira de Diomedes y así fue y estuve acompañándonos por esa gira allá en España. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Una anécdota por ahí. Una anécdota que casi no estoy aquí para contarlo porque de loco yo tenía mucho tiempo sin venir a Colombia y aparte llegaba Diomedes que era mi cantante favorito a España y yo ahí como de cabeza, de líder y me fui, cogí el carro porque salía de trabajar creo, cogí el carro con un amigo de Madrid hasta Barcelona porque cogíamos el avión en Zaragoza después para irnos a Bélgica. Sí, creo que era así, sí. Y nos enrumbamos en Barcelona en el concierto, súper emocionado y muy inconscientes e irresponsables. Nos regresamos en el carro desde Barcelona hasta Zaragoza y vamos a ver que no dormimos, me dormí yo y nos estrellamos y ahí se me dañó mi gira con Diomedes y... ¡Y Zaragoza! ¿Y que pero pasó algo? No, pues el carro quedó muy mal, quedó vuelto nada menos mal que yo creo que dicen que yo me salgo porque era un buen carro, si no algo no estuviera aquí echando el cuento. Ojalá carretera siempre. Bueno, ¿te gustan las sorpresas? ¿Te han gustado estos mensajitos de tu hermano y de tu papá? Sí, claro que sí, inesperados. Pues hay más sorpresas, mira esa pantalla. Voy a resumir con una sola palabra, él es una persona auténtica. Siempre se lo he dicho, hay pocas personas como él, lo admiro mucho, ha llegado muy lejos en poco tiempo en su carrera actoral. Aco, amigo mío, te mando un beso, te quiero mucho, quiero que sepas que cuentas conmigo siempre. Wendy Orozco, te mando un beso mi vida, tía, Lola, señora Clara. ¿Wendy es hija de Rafa? Sí, claro, es hija de Rafa, sí. Y nació esta amistad cuando hice la novela de su padre. Y ahora hay como una especie de hermandad ahí y nos hablamos siempre por un grupo que tenemos y estamos muy pendientes. Yo llegué a este país y me enganché a la playita, aquí nos enganchó de Alexis. Cuéntanos cómo creas ese personaje, ese gay infantil que le propusiste al director. No fue fácil, no fue fácil. Alexis, encontrarle ese tono, esa personalidad no fue fácil. Me costó mucho, al principio en los ensayos grabados me daba mucho látigo porque sentía que los libretistas y los directores no estaban a gusto como con el gay que yo estaba haciendo. Y recuerdo que me fui para mi casa y me encerré todo un puente festivo a ver todos, síntesis, temática gay, series. Y de repente me sale, no sé, se me despierta el bombillo y dije voy a ser un gay diferente, que no se haya visto en la televisión un gay tierno e infantil. Y le voy a poner que ande con un peluche todo el tiempo para verlo más tierno. ¿Cómo se llamaba el peluche? Se llamaba María Meche. María Meche, sí. Pero a él a veces le tocaba fingir cuando llegaba a la familia o algo, eso decía, tremendo macho. Sí, entonces era una dualidad porque le puse, tengo una voz bastante fuerte, entonces y Alexis era finito. ¿Cómo era él normalmente cuando estaba normal, sin su familiar? Sí, ¿cómo hablaba? Ay, hola, mucho gusto, mi nombre es Alexis Ocarra Rosado, ni estoy, me demoro, taz, taz. Y llegaba el tío. Ajá, tío, entonces, ¿cómo estamos? Yo sí tengo ganas de ir allá a Rihuacha. Entonces se trabajó con eso y cuando a él se le salió el guajiro, cuando defendía a su hermana, era una cosa, mi hermana no me la toca, no me joda. Ay, se me sale. Entonces fueron creando unos gajas ahí que a la gente le gustó mucho y es un personaje que vivo también muy agradecido. Fue un trabajo fuerte encontrarle ese tono. Pero sabes que también fue muy importante, Ako, el grupo de amigos, el grupo de compañeros con quienes te encontraste, que parte de ellos están aquí y quieren también decirte algo. A ver, a ver. Compañero de batallas, de sueños, compañero macondiano, me honra poder mandarte este mensaje, poder saber que soy importante para ti, hermano. Yo les puedo contar que con Ako pasa algo muy bonito y es que compartimos esa pasión por el buen lenguaje, por el buen verbo, ¿no? Por esas palabras rimbombantes, que lo lleva a uno un lenguaje bastante melifluo y fluido y nos permite como encontrar más cosas en la lengua española. Con Ako compartimos mucho el tema de los sueños. Cuando hablamos, nos contamos, mira, yo quiero hacer esto, yo le cuento, yo quiero hacer esto, otro, y lo más especial de todo es que se han cumplido cada sueño, en cada charla, y uno recuerda cada momento en los que sustentamos dichos sueños. Te quiero mucho, compadre, te quiero mucho, y lo que acabo de decir creo que es algo muy importante. Es el valor de la amistad desde otra perspectiva, perspectiva, una perspectiva menos consciente, más amor que conciencia. Te mando un abrazo, papá, te quiero mucho, mucho. Si yo supiera Ernesto te lo dijera, pero no lo sé, no lo sé. Manito, ¿tú cómo estás? Ay, ve. Hola, Manny. Julio C. Manny, te mando un abrazo muy fuerte. Tú sabes cuánto te quiero, papá. Lo especial que eres para mí. Hago un hombre apasionado con lo que hace, con su trabajo, con su tierra, con su cultura, y eso tú sabes, Manny, que yo lo valoro y lo admiro profundamente. Te quiero mucho, Manny. Ahí da voz a Mario Spitia. Manny, te dije Manny. Manny, Manny, sí, desde la playita que quedamos. Era mi hermana del alma, y esa hermandad salió afuera del set también. A Aida la quiero mucho. En parche ahí detrás, ¿no? En parche. Ahí está Julio César haciendo de la suya. Faltó Micaela por ahí también. Y Mario, que es un amigo de sueños. Siempre que nos encontramos es hablar de sueños. Y como dice él, gracias a Dios, los hemos cumplido. ¡Ato, mira! ¡Guau! ¡Llegó la honor, mira! Ahí está. Ah, ok. Estamos todos. Mira, qué bonita. Fíjate, impresión, copia, escaneado, gracias a HP. Conportar retrato. Inalámbrica, impresiones sin complicaciones, Ako. Sí, tal cual. Número de cartuchos de impresión. Tienes negro, tricolor. Vamos, una maravilla. No, ok. Y te la entregamos para que inmortalicemos, como dice Miguel, este momento. Antes de despedirte, Ako, ¿tú creíste cuando niño que tu carrera actoral iba a dar al traste porque sufriste un accidente, una cicatriz, y tú dijiste, ya no voy a poder actuar? Sí, sí. ¿Llorabas por eso? En el colegio siempre tuve claro que quería ser actor, y yo pensé que los actores tenían que ser como súper perfectos, súper tal, y yo me hice una cicatriz acá jugando fútbol en el colegio. Eso es mínimo. Y yo decía, ya no puedo ser actor de televisión, y lloraba más que por eso que por el golpe en sí. No, Ako, tú no eras solo una cara bonita, Ako. No, no era solo eso. Qué éxito ha tenido este hombre. Regalitos de parte de nuestros anfitriones. Muy bien, pues aquí están los regalos para nuestro invitado. Nuestros grandes anfitriones de Samsung, que nos están presentando de una línea de electrodomésticos maravillosa, te tienen regalitos. Si quieres, puedes ir abriendo. Mira esta belleza. Para los quesos, una tablita. Para los ibéricos, para la tablita de ibéricos. Ahí está. Vamos a quedar un día. Porta tablet. Sí. Mira esta belleza. Mira, un porta tablet. Con mucho cariño. Y tenemos aquí un... Abridor de vinos también. Ah, me viene perfecto porque en mi casa siempre vino. Y vas al vecino de al lado, tof, tof, déjeme aquí el abridor. Y de parte nuestra, de parte nuestra, también aquí está la cobijita. Con mucho cariño. Bueno, mira, me voy más que... Le damos el bravizo más fuerte de la mañana. ¡Ako Pérez! ¡Ako Pérez!